¡Suscríbete! 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 Cuando se le va parando solita Ella sigue porque sabe que irrita Ella tiene un bombón al vecino Le sabe un bombón bien vacino Este es un bombón subulento Con ese bombón casamiento Salve de bombón y lo mueve Pelea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro un bombón maticable Te como el bombón ¡Un bombón! Suena la canción que está de moda La mujer es como loca, no la deja de bailar Y este ritmo tiene cachondeo, sube baja y me mareo Y el DJ la hace parar Un paso para aquí, un paso para allá Y se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Y me matan, me matan al bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Y me matan, me matan al bailar A la una, a la dos, a las tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Y ahora, a mover la cola Están sudiendo todas Dale, ruene amar Arriba Las manos arriba A vivir la vida, hay que gozar Baila sola, como loca, baila sola, como loca Hoy me voy muy temprano a casa de Chola Porque vivo muy solo, nos dejarán Porque papá y mamá se van para el cine Y hasta la madrugada no volverán Pero mi timidez no tiene remedio Y ella que me conoce, empezó a atacar Pero que quiere la Chola, lo que quiere que la bese Pero que quiere la Chola, lo que quiere que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace Que lo que quiere la Chola, lo que quiere que la abrace Que lo que quiere la Chola, lo que quiere que la abrace Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando El continuado de onda Para seguir gozando Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando El continuado de onda Para seguir gozando Música Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar, esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Cree, también por ti, comentarán, que vivo pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz, sabes bien, que significas en mí Corazón, ven a mí, yo me desespero por ti Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado, que importa Si es así, déjalo ahí, hechizado y encantado por ti Que mata, soy feliz, no me rompas ese brujo mujer Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí, hechizado y encantado por ti Que mata, soy feliz, no me rompas ese brujo mujer Déjame por siempre junto a ti ¡Gracias! 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 Escúchame, tenemos que conversar Ya mi situación no la aguanto más Y con tu opinión yo quiero contar Cuando estoy a solas me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión Ahí la conocí y me deslumbró Y ya nunca más la pude dejar Esta situación no da para más Hoy doble vida estoy viviendo En mis dos casas y dos mujeres Estoy con una, extraño a la otra Vivo corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan todo su afecto No quiero heridas, menos perderlas Pero mi vida es un infierno ¡Gracias! 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 Llega el sábado y seguro yo me rajo Es imposible resistirme a lo que quiero Soy capaz de dejar todo abandonado Por un rango de parrandas yo me muero Cada vez que llego al baile no me quiero ni perder Un minuto hasta ver el amanecer Cada vez que llego al baile no me quiero ni perder Un minuto hasta ver el amanecer Otra vez, otra vez, la culpa de todo la tuvo el vino ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido negro y parrandero Ae, a, yo soy parrandero Ae, a, parrandero, parrandero Ae, a, yo soy parrandero Ae, a, parrandero, parrandero Ae, a, parrandero, parrandero Ae, a, parrandero, parrandero Ae, a, yo soy parrandero Ae, 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 a Gracias por ver el video. Necesito olvidar para poder vivir, no quisiera pensar que todo lo perdí, en una llamarada se quemaron nuestras vidas, quedando las padezas de aquel inmenso amor. Y no voy a llorar, tampoco he de reír, mejor guardar silencio porque ha llegado el fin. Lo nuestro terminó, cuando acabó el amor, como se va la tarde al ir cubriendo el sol. Siempre recordaré, aquellos ojos verdes, que guardan el color, que los trigales tienen, a veces yo quisiera, reír a carcajada, como la mascarada, porque ese es nuestro amor. Pero me voy de aquí, te dejo mi canción. Amor, te vas de mí, también me voy de ti, lo nuestro terminó. Tal vez me extrañarás, tal vez yo soñaré, con esos ojos verdes como mares. Que se viene, que se viene, que se viene para acá, que se vuelve, que se vuelve, que se vuelve para allá. Ya llegó la fiesta linda, con el cuarteto imperial, y todos que están contentos, la cumbia empieza a sonar. Hay agua ardiente y cerveza, y comidas a granel, y la gente va bailando, y se oyen palmas también. Y la gente va bailando, y se oyen palmas también. Que se viene, que se viene, que se viene para acá, que se vuelve, que se vuelve, que se vuelve para allá. Que se viene, que se viene, que se viene para acá, que se vuelve, que se vuelve, que se vuelve para allá. Qué linda es la tierra mía, como la extraño y la quiero, todo es canto y alegría, no hay chistes así desvelo. Hoy que me encuentro tan lejos, añoro mi tierra hermosa, recuerdo esas fiestas lindas, de mi tierra guapachosa. Recuerdo esas fiestas lindas, de mi tierra guapachosa. Que se viene, que se viene, que se viene para acá, que se vuelve, que se vuelve, que se vuelve para allá. Que se viene, que se viene, que se viene para acá, que se vuelve, que se vuelve, que se vuelve para allá. Tire a la guagua papá, porque la guagua se va Tire a la guagua papá, porque la guagua se va Andate, dile a tu mamá, que ponga el agua caliente Que voy a matar una guagua, huele a sancocho caliente Tire a la guagua papá, porque la guagua se va Tire a la guagua papá, porque la guagua se va Mi taita con tu escopeta, conmigo va monte adentro Mi taita con tu escopeta, conmigo va monte adentro Soñando matar una guagua, me daba risa del viento Soñando matar una guagua, me daba risa del viento Tire a la guagua papá, porque la guagua se va Tire a la guagua papá, porque la guagua se va Que no, que no, que no, que no Porque la guagua se va No le dejes escapar Porque la guagua se va Andate, dile a papá Porque la guagua se va Porque si no se nos va Porque la guagua se va Toda la gente dice que Matilde Dice que Matilde es muy popular Pero no saben que a esa morenita Que a esa morenita le gusta bailar Toda la gente dice que Matilde Dice que Matilde es muy popular Pero no saben que a esa morenita Que a esa morenita le gusta bailar Baila el paseo Baila la cumbia Baila la zamba Baila la rumba Baila el paseo Baila la cumbia Baila la zamba Baila la rumba Baila el paseo Baila la cumbia Baila la zamba Baila la rumba Hoy te he visto Con tu libro caminando Y tu carita de coqueta Baila la cumbia Baila la cumbia Baila la cumbia Tu sonríes Sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Baila la cumbia Baila la cumbia Baila la cumbia Baila la cumbia Colegiala la cumbia Colegiala 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 linda Colegiala Colegiala no sea tan coqueta Colegiala decime que si Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas tan coqueta, colegiala decime que si Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando, el continuado de onda para seguir gozando Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando, el continuado de onda para seguir gozando Cumbia 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 Como la brisa de la mañana que va y que viene, como el arroyo de la montaña que llega al mar Es el cariño puro y sincero que yo te ofrezco a ti mujer, que mal me pagas Yo que te tuve en mi brazo si fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas de burlas de mi amor Y hasta me niegas lo que hasta me niegas yo que hasta me niegas lo que yo te di Ay Y hasta me niegas lo que yo te di Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas de burlas de mi y hasta me niegas lo que yo te di Y hasta me niegas lo que yo te di La colondrina baila en los campos en primavera Buscando ansiosas donde formar su nido de amor Así buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando me penas llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mi Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando me penas llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mi Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Rayona Ábreme la puerta mujer Arrida Gracias por ver el video